He caminado tan solito Cuanto a cuanta hoy me hace tu cariño He caminado tan solito Cuanto a cuanta hoy me hace tu cariño Ya no soy nada de nada Pienso que escucharás Y el galo Y el galo Ya no soy nada Ya no soy nada de nada Ya no soy nada de nada Que bonito He caminado tan solito Cuanto a cuanta hoy me hace tu cariño He caminado tan solito Cuanto a cuanta hoy me hace tu cariño Cuanto a cuanta hoy me hace tu cariño Cuanto a cuanta hoy me hace tu cariño Y si tuve una frase de cada día me hace tu cariño Y si tuve una frase de cada día me hace tu cariño Y si tuve una frase de cada día me hace tu cariño Y si tuve una frase de cada día me hace tu cariño Y si tuve una frase de cada día me hace tu cariño